Bueno, aquí estamos, tenemos un Kubecadet de 3X, 26 pulgadas, G-Stage Power. Entonces, ¿qué tiene? Lo que tiene esta máquina es que no arranca después de, lo sé, el año pasado, no, el invierno pasado. Y ahorita, pues, estoy tratando de arrancarlo, no arranca, ya le cambié el aceite, entonces sigue sin arrancar, como la gasolina no la he cambiado. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer ahorita, voy a tratar de cambiar la gasolina, a ver si ese es el problema. Ok, entonces, ¿qué hace? Cada vez que hace así, voy a tratar de empujar esto, y ya, empujar aquí tres veces, dos, tres. Entonces, ahí tiene que arrancar, no quiere. Ok, no quise. Así me ha estado haciendo, entonces, ahorita voy a tratar de cambiar el aceite, a ver, a ver si ese es el problema. Me está dando problema, lo que voy a hacer es, voy a levantar la máquina, esta. Ok. Este es el aceite, cuando quieran cambiar el aceite, levanto la máquina, entonces, donde van a encontrar, donde está esto, aquí está una tapita. Entonces, tienen que abrir una de esas, para que dejen, para que tiren toda la, toda, toda la gasolina vieja, y ya. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Ya tenemos la llave aquí. Pero ven aquí, voy a tratar de aplastar una vuelta. La llave aquí. Y ya tenemos, la llave aquí. quieren que deje, que tiene todo el combustible viejo y ese es el problema, puede ser, estoy seguro, ahorita lo vamos a comprobar bueno, para que no se tire el combustible así nada más, pongan un botecito ahí abajo para que todo el combustible viejo caiga en ese bote, como ahorita pues estoy tratando de hacerlo más rápido, entonces no tuve tiempo ni conseguir algo para poner ahí entonces ya estoy dejando que se tire así nada más ya una vez terminado aquí, como aquí, pues le cayó un poco de sal la fusión se ensució, la máquina, pero trabaja siempre bueno, ya que se terminó de vaciar la gasolina vieja, ya tapé ahí donde había destapado ahora ya rellené, puse poquita, no, no mucha, porque igual lo voy a mantener ahorita ahorita solamente la estoy preparando para el invierno, que ya bien, ya espero que no caiga mucha nieve, pero bueno, me estoy alistando para eso entonces ya puse un poquito de gasolina, voy a tratar de encenderla esperemos que eso haya sido el problema y que arranque bien ahí quedó y y y y y y Gracias.